Se dieron hasta el tiempo de guardar una a una las especies que robaron desde este colegio en la comuna de Pudahuel. Se trata de la escuela Monseñor Carlos Oviedo, quien al menos 10 ocasiones fue víctima de la delincuencia durante el verano pasado, dejando al menos 400 estudiantes con la dificultad de iniciar el año escolar. Lo más indignante para los vecinos y la comunidad escolar afectada es que llegaron en auto y tranquilamente se llevaban todo lo que encontraban en la escuela. Así robaban estos sujetos. Bueno, entraron a robar diferentes veces. Primeramente entraba solo. Ya podemos ver en uno de los videos que salió en la prensa en su minuto donde él salía con unos bolsos cargados, llenos de equipo deportivo. Es una pérdida para nosotros el tener que comprar todo de nuevo, el que se hayan robado las cortinas y todas esas cosas. Robos que no solo perjudicaron a la comunidad escolar, sino que también desataron una fuerte sensación de inseguridad en el barrio. La Junta de Vecinos aseguró que durante meses estuvieron solicitando ayuda para que los robos en el colegio terminaran de una vez. Este que los ve robando y los graba porque ya no sacan nada de encararlos, porque uno de dos salimos apuñalados. Semana pasada no había rastros de los sujetos, pero tras un trabajo investigativo, la PDI logró dar con el paradero de un sujeto involucrado en la sequidilla de robos. Uno de los domicilios que fue allanado por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI estaba a solo cuadras del colegio afectado. Ahí se encontraron diversas especies que pertenecían al colegio. Participó en alrededor de 8 a 10 erupciones a un establecimiento educacional donde se robaron diversas especies, avaluadas específicamente en 55 millones de pesos. Esto se viene desarrollando entre los meses de diciembre a fines de enero, donde irrumpieron en un establecimiento educacional, logrando sacar varias de las especies, entre ellas elementos deportivos, computadores, televisores. En el momento de la revisión del inmueble se encontró droga, ya específicamente alrededor de 218 gramos de pasta base de cocaína. El sujeto detenido fue formalizado por robo en lugar no habitado y quedó con la cautelar de arresto domiciliario nocturno, mientras dure la investigación. Además, otras dos personas se fueron detenidas por la ley de drogas y el control de armas en uno de los domicilios donde se acopiaba parte de lo robado en el colegio. Cuarto básico y la más chiquitita en prekínder. Y como ahora nos decía Ignacio, el de la Junta de Vecinos, que recuperaron la gran parte de lo que se robaron estos muchachos. Estoy contenta, porque igual es una pérdida para nosotros el tener que comprar todo de nuevo. ¡Gracias!